Pica, pica, David Eudin Jaques, escucha los cueros Peter La mejor toca del país Bueno amigo Carlos Eudin Jaques, rollas, rollas El maestro Conciencia Oye Perdí en la gallera Mi gallo cartera Ya nada me queda Mi gallo cartera Mi vieja litera Mi mejor escuela Mi mejor gallera Perdí en la gallera Los pedillos todo bien Pallé en la gallera Pallé en la gallera Perdí en la gallera Si ¿Qué es la coca, mami? Oh, yo Un patente de ese Jaja ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ay, no deja que nadie duerma 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 Oye, José La cordorra se le ha pasado Diciando una canallada La cordorra se le ha pasado Diciando una canallada Si ustedes se imaginaran Lo que dice la malvada Si ustedes se imaginaran Lo que dice la malvada Ay, lo que dice la malvada Ay, no deja que nadie duerma Ay, no deja que nadie duerma A la vecina le diga Que cuide su cotorrita La vecina le diga Que cuide su cotorrita Si me sigue molestando Le mataré la cuquita Si me sigue molestando Le mataré la cuquita Ay, le mataré la cuquita Ay, no deja que nadie duerma Ay, no deja que nadie duerma Pero tú te lo desea Corrión en el pecho Un rodillo Calomacho Corrión en el pecho Aquí no se refiere Y en el pecho Un rodillo ¡ Y ahora vengo, dándole duro muchacho, oye, dale duro, 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 riquiqui, riquiqui, riquiqui. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que están gozando? Oye Aquí les traigo Esta noche En 46 Club Carlos Aquí está Aris Aris Jackson Subiendo Mi Sí Dale duro Dale duro Dale duro ¡Cintura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa cujita me tiene Ya no encuentro que hacer Esa cujita me tiene Porque ya no encuentro que hacer Y por eso que yo digo que me la voy a comer Y por eso que yo digo que me la voy a comer Ay, que me la voy a comer Sí, sí, vecina, vecina No me dejo porra, no Y entreguese con quita, maldita Yo le lo leí, yo leí, yo leí, yo leí, yo leí Lo leí, lo leí Ay, 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 ay Ay, 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 ay má Ay, no dejes que nadie duerma Ay, no dejes que nadie duerma